El Valle del Cauca se convirtió en el primer departamento de Colombia en suscribir una alianza con la Oficina contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur de la ONU, para obtener cooperación y apoyo técnico enfocado a la lucha contra la corrupción y el delito. Ellos nos van a apoyar técnicamente, también con apoyo en muchas ocasiones tecnológico que necesitamos para poder lograr que esas acciones y esas estrategias que nosotros tenemos en nuestro plan de desarrollo y que van dirigidas a no dejar que nos coopten las organizaciones criminales, que es fundamental, nosotros no vamos a permitir que aquí en el Valle del Cauca las organizaciones criminales entren. Con la alianza se trabajará, además de la lucha contra la corrupción, en los delitos económicos, delitos ambientales, trata de personas, minería ilegal, contrabando, crimen organizado, el tráfico de drogas, armas y recursos naturales y el cibercrimen. La idea con el convenio es que vamos a poder juntos trabajar de manera muy técnica, muy eficaz e identificar las prioridades y apoyar a la gobernación e implementarlas. El acompañamiento de la ONU permitirá al departamento fortalecer las acciones para brindar un territorio más seguro y un gobierno más transparente. Más de 70 proyectos que transformarán al Valle del Cauca generando empleo y desarrollo económico ya cuentan con financiación para ser ejecutados durante este cuatrienio. La Asamblea Departamental autorizó al gobierno para acceder a un cupo de crédito por un billón 493 mil millones de pesos. Especialmente para financiar el tren de cercanías, 800 mil millones de pesos y para las inversiones en el plan de desarrollo estamos destinando 700 mil millones de pesos. Entre los programas a financiar se encuentran Valle Emplea, mediante el cual se busca abrir el mundo laboral a los jóvenes con educación para el trabajo, elevando la competitividad que espera alcanzar un 40% de vías en buen estado, y agricultura del futuro con arraigo en su historia que busca incrementar en al menos un 5% las toneladas producidas por las cadenas agropecuarias priorizadas. La señora gobernadora ha acertado y esta será una inversión productiva que va a redundar siempre en la tranquilidad, en la seguridad de los vallecaucanos, en garantizar la educación y la salud. El gobierno viene haciendo las cosas bien y nosotros como Duma Departamental tenemos que apoyar las iniciativas del gobierno, obviamente con un estudio riguroso y juicioso por esta asamblea. La educación para el desarrollo social que le apuesta a metas como incrementar la inversión en calidad de la educación y aumentar los estudiantes matriculados por primera vez en instituciones de educación superior será otro de los programas financiados. Con la participación de los 21 representantes de las personas mayores, el gobierno del Valle realizó la socialización del Plan de Desarrollo Liderazgo que transforma y entregó los detalles de cómo se hará la destinación de los recursos recaudados a través de la estampilla Pro Adulto Mayor. Estamos realizando la socialización de los 41 convenios que hemos firmado desde la Secretaría de Desarrollo Social con los municipios para la implementación de la estampilla Pro Adulto Mayor en el marco de la estrategia de atención integral centrada en la persona, un modelo propio de la gobernación del Valle del Cauca, donde dignificamos con atenciones integrales a las diferentes personas mayores en condición de vulnerabilidad de este departamento. Para nosotros poder estar enterados de cómo va el plan de desarrollo para el departamento de todo el Valle del Cauca. Es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque estamos despejando muchas dudas. Esta socialización se realizó durante la sesión de la Mesa Departamental de Personas Mayores. Actualmente, el Valle del Cauca cuenta con los programas como el Centro Vida, con los cuales se garantiza la atención integral de este grupo poblacional. La Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero abrió sus puertas a los nueve libreros independientes de Cali para que expongan y promocionen sus catálogos editoriales. Es un acto y una actividad bastante quijotesca, porque son las sobrevivientes, son las librerías populares, las librerías donde las personas que no tienen muchos recursos tienen la oportunidad y la posibilidad de ir a comprar libros, de nutrirse de arte, de nutrirse de cultura, de nutrirse de literatura. La Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero debe ser el enclave, el punto de encuentro de estas nueve librerías independientes. Adicional a este espacio, la biblioteca tendrá mañana viernes 19 un taller de letoescriptura en braille, alfabetización digital para personas con discapacidad visual, apoyo a la lactancia, cine, club de lectura y festival para amantes de la música que usted no se puede perder. Toda la información de este evento está disponible en la página web de la biblioteca. Atención periodistas, el 19 de julio cierran las postulaciones al Premio Vallecaucano de Periodismo. No pierdan la oportunidad de mostrar el excelente trabajo que realizan. Son 12 categorías. www.valledelcauca.gov.co www.valledelcauca.gov.co